¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Parceritos Ah, tu teléfono si quieres, pero no quiero perderlo Bueno, Barichara es muy hermoso, la pasamos rico y es un lugar pequeño, pero sí muy hermoso para ir a ver No creería que para quedarnos es mejor San Gil, porque San Gil tiene planes, digamos, de aventura Entonces solo vamos a hacer un plan de aventura y es hoy, que ya estamos saliendo corriendo para allá Y es montarnos en una, en un, ¿cómo se llama eso? Sí, en una lanchita, no es una lancha, es un bote, un bote de inflado Y irnos por el río, entonces vamos a llevar la cámara de Eli, que tiene protector de agua, entonces yo esta la voy a dejar acá Vamos a dejar los celulares, vamos así, nos llevan y nos traen y cuesta 20 dólares por cabeza O sea, es barato porque es un plan súper chévere y nos devuelven acá como en una hora Entonces es muy bacano, quería que nos acompañaran Y hoy vamos a salir a un lugar que se llama Mesa de los Santos Que, es que ha estado lloviendo muchísimo, parceritos, y estamos un poco aburridos de la lluvia Pero nos va a tocar seguirnos mojando, pero igual el destino es Bucaramanga, que queda allá arriba Entonces vamos a ir subiendo, pasamos por un hermoso lugar que les quiero mostrar a Eli, que es el Cañón del Chicamocha Que tiene un parque, tiene una reserva hermosa, tiene un parque de agua Y pues cuando uno entra a ese parque uno ayuda con el lugar Bueno, y de ahí seguimos subiendo, o sea no nos vamos a quedar en Chicamocha Pero sí quiero que le vayan, y con estas lluvias me da cosa que no lo podamos ver Entonces nos vamos a quedar en una casa, nos vamos a quedar en una casa arribita del parque de Chicamocha Cerca a los miradores, por si en algún momento se despeja poder tener esa increíble vista Entonces mejor dicho, empecemos el día Ya estamos rearmados y listos, ¿cómo te empiezas? ¿Listos? Pero con susto ¿Listos? ¿Listos? Nos toca dejarlos a ustedes, parceritos, no mentiras, yo me los llevo acá, ojalá no se los pierda Porque él nos prestó el cosito del cuerpo y él y la cámara para que ustedes nos pudieran acompañar Porque queremos que ustedes lo vean La aventura La aventura ¿Estás listo? Ay, qué bella, está toda bonita Ay, bebe ¿Qué te sientes? Estoy pregando Está rezando La dejamos rezar Bueno, dejemos la cámara en el carro Y les contamos cómo nos va ¿No puede hacer una foto? Sí, sí, sí 1, 2, 3 1, 2, 3 You got it, you got it I got it I got it Woo We're winning Stop, stop, stop Stop, stop, stop Grab it, grab it Grab it, grab it 3, go, go 1, 2, 1, 2, 1 You got it Durro? Abajo duro No, 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 no It's down 1, 2, 2 Almost, almost Baby, you got it You got it Baby, el hombre That you were winning Woo Vamos Hey już Yeah Exacto Back That's it We won C beam credibility ¡Yeah! ¡Oh, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fueλη en la mano! ¡Fuele un lado de arriba! ¡Fuele un lado de arriba! ¡Fuele un lado! ¡We got it! ¡We got it! ¡We got it! ¡We got it! ¡You got it! ¡Tienes todo! ¡Tienes todo! ¡Tienes todo! Tenemos que salir ya pero el video nada que termina de subirse de renderizar parceros pero bueno, ya estamos listos nos despedimos de este hermoso y bello hotel gracias parceritos por recibirnos acá en este hotel muy recomendado digan que vienen de parte mía y de sushi no se secó la mitad de la ropa, nos tocó empacar todo empapado llovió todo el día, ya descampó un poquito entonces vamos a aprovechar, son las 4 de la tarde todo el mundo me dice hola pajaritos tan lindos, pobrecitos en los cerros todo el mundo me dice par, si ustedes viajando de noche y me regañan yo sé, yo sé, pero... pero estamos en Colombia, no puede ser tan grave y pues vamos dándole igual suavecito Orlando es muy responsable ya esto está seco huele delicioso huele a pan caliente esos guantes, dios mio entonces vamos a ir a ver el cañón del Chicamocha que ustedes lo van a ver solo en cámara pero es que es espectacular, lo vamos a ver a él y de ahí seguimos a un lugar que se llama Mesa de los Santos a quedarnos donde una amiga que algunos de ustedes probablemente la conozcan ¿ya listo? ¿si o no? ay, Orlando nos acompaña, el mamá con nosotros porque le empezó a gustar esto, ¿cierto? de viajar, ¿cierto? me está gustando además después de esa lavada tan triple doble que nos metimos hoy después de tragar a güey después de que al señor le tocara nadar para rescatarnos en contracorriente entonces dijimos, pues sigamos juntos porque es que a Danielito toca sacarlo de todos los aprietos me alegro que te guste y pues estamos dándola bien y aquí la muñeca hermosa la más linda del mundo está leyendo sobre Suramérica muy chévere bien chiquita, bien chiquita bien, bien, bien muy bien vamos a... vamos a... a la carretera, parceritos a la carre... a la carre... a la carre... carretera carretera bueno ok, sort of 1, 2, 3 vamos a la carretera arrancamos, parceritos y qué milagraso que no esté lloviendo sushi suena muy bien nos espera una ruta de 3 horas hasta un lugar llamado... bueno, 2 horas hasta Chicamocha no me tira como 3 horas hasta Mesa de los Santos pero Chicamocha es una parada obligatoria para ver estas hermosas montañas una belleza listo el choque la moto ya está calientita y lubricadita como nos gusta voy a ayudar aquí al parcero y arrancamos uuuh, listo uuuh, listo nada más baby, por favor siempre pon esto en no, siempre mejor antes de eso gracias por todo que estés bien saludos a Julián si les presento Marcelitos el pañol del Chicamocha uuuh no, ahorita nos acercamos más pero esto es la locura punto com wow no, las montañas son lo más lindo del planeta pero miren esta belleza uuuh no, qué belleza gracias Colombia gracias simplemente espectacular beautiful, ¿verdad baby? ya ya uuuh y no has visto nada este es el principio de lo que vamos a ver este es el principio de lo que vamos a ver pero parcerito, según nos dijo el guía según nos dijo el guía este es el segundo cañón más grande del mundo el primero ya lo vimos se acuerdan estuvimos allá en el gran cañón bueno, este es el segundo eso me dijo el man del río de allá y yo oh, vea, qué interesante y y y y y y bueno, parceritos, llegamos al parque el Chicamocha pero sí quiero mostrarle esta belleza a Eli oh viernes, si no es increíble tell me, this is not amazing baby a park here it's a beautiful park o y 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 i Ya está imaginándose que nos caemos, entonces va como, ¡cuidado, cuidado! Pero es que es una belleza, además para ser el segundo cañón más grande del mundo somos muy privilegiados. Bueno, estaba cerrado, pero chévere lugarcito para qué, parcerito, es bacano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!